Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y piscisale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café en el campo